¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Mi amor Necesito saber hoy de tu vida Mi amor Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Mi amor Ven, mi amor Mi amor Viviré pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Aunque estés lejos de mí Aunque te olvides de mí No puedo concebir que tú Me dejes sin tener motivos Y que me lastimes cuando más te siento Y te quiero más Hay motivos Y he sabido que me amas No me hieras más Hay motivos Ya no puedes más Ya no puedes más Viviré Pensando en ti 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 Aunque estés lejos de mí, de mí Aunque te olvides de mí, de mí No puedo concebir que tú Me dejes sin tener motivos y que me lastimes Cuando más te siento y te quiero más Hay motivos para amarte y he sabido que me amas No me hieras más Hay motivos, no te marches, me prometerás quedarte Ya no juegues más Hay motivos para amarte y he sabido que me amas No me hieras más Hay motivos, no te marches, me prometerás quedarte Ya no juegues más Hay motivos para amarte y he sabido que me amas No me hieras más Hay motivos, no te marches, me prometerás quedarte Ya no juegues más No me hieras más No me hieras más No me hieras más No me hieras más Las noches no son noches, mi amor Si tú no estás Los días pasan lentos y el sol no brilla más Y yo vivo soñando la dicha de tu amor Mi vida vuelve pronto Te espero por favor Abrazame fuerte, mi amor No quiero perderte, mi amor No quiero perderte, mi bien Abrazame fuerte, mi amor Cuando te quedas solo, tan solo como yo Recuerdas nuestra dicha, mi amor Recuerdas nuestra dicha, como recuerdo yo Pasión inolvidable, cariño sin igual Que un día nos juramos hasta la eternidad Abrazame fuerte, mi amor No quiero perderte, mi bien Y en sueños presiento Que estás sentado muy cerca de mí Cariño, te quiero Abrazame fuerte, siempre fuerte, vida siempre En mi país, qué tristeza La pobreza y el rencor Dice mi padre que ya llegará Desde el fondo del tiempo, otro tiempo Y me dice que el sol brillará Sobre el pueblo que sueña labrando su verde solar En mi país, qué tristeza En mi país, qué tristeza La pobreza y el rencor La, 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 la La, 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 la Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor Puede con mil valientes Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a mirar en la fuente clara del honor Tú no pediste la guerra Madre tierra, yo lo sé La, 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 la En mi país somos duros El futuro lo dirá Canta mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo Y ya nadie podrá silenciar su canción Y mañana también cantará En mi país somos duros El futuro lo dirá En mi país que tibieza Cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero el destino Y que no haya divino Y que no haya divino ni rey Que le pueda abarcar el camino Que va a recorrer En mi país que tibieza Cuando empieza a amanecer En mi país brillará Yo lo sé Yo lo sé El sol del pueblo arderá Nuevamente alumbrando Mi tierra Mi tierra Si te quiero es porque eres Mi amor Mi amor Mi cómplice Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos Tus manos son mi caricia Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque eres Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldías Si te quiero es porque eres Si te quiero es porque eres Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eres pueblo Porque eres pueblo Te quiero Te quiero Y porque amor no es aureola Mi cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Que sabe que no estás sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tengas permiso Si te quiero es porque eres Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Porque llora la tarde su llanto Entristece el camino Porque llora teniendo belleza del sol Y la flor Porque llora la tarde sabiendo Que existe otro día Y alegrías después de tormentas Y días de sol Porque llora la tarde en el río Salpicando su lecho Porque llora Porque llora Porque llora Gritándole al viento Angustia y dolor Y la tarde ya sabe Que un ser se llevó mi cariño Y comprendo que también La tarde solloza de amor La tarde está llorando Y es por fin Porque ve la soledad En mi camino En mi camino Sus pasos van perdiéndose En la nada Y esta tarde Y esta tarde moja mi alma Desolada En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino La tarde entristeció Junto conmigo Junto conmigo Y yo preciso De esta tarde Como abrigo La tarde está llorando Y es por fin Ella sabe Ella sabe Que tu amor Me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose En la nada Y esta lluvia Moja mi alma Desolada La tarde está llorando La tarde está llorando Y es por fin Porque ve la soledad En mi camino La tarde entristeció En medio de un jardín florido Gozando de este verde prado Sin tiempo yo me quedaré Pensando en ti Las horas se me van sin ruido Las nubes pasan lentamente Si miro arriba sobre el cielo Sé que tu estarás allí Amante mío Tan solo pienso en ti No tengo paz Ahora que no estás Amante mío Ni sé muy bien que soy Quizás contigo creceré De niña grande pasaré Te ruego ayúdame Quizás no es demasiado tarde Y pueda regresar contigo Volver a casa para amarte Y otra vez Y otra vez recomenzar Y otra vez recomenzar Amante mío Tan solo pienso en ti No tengo paz Ahora que no estás Amante mío Ni sé muy bien que soy Quizás contigo creceré Quizás contigo creceré De niño a grande pasaré Te ruego ayúdame Amante mío Amante mío Tan solo pienso en ti Tan solo pienso en ti No tengo paz Ahora que no estás Amante mío Tan solo pienso en ti No tengo paz Tan solo para amarte Ahora que no estás Amante mío Tan solo como pienso en ti Dicendo en ti No tengo paz Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poquedad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Tampoco es un edén Es que las cadenas Que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Ganó el premio mayor Cada noche nace Es mi vida, no es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida, no es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén No es un edén Es mi vida, no es un edén Es mi vida, no es un edén Yo fui por todas partes, busqué sin encontrarte, te oí llorar por mí, ahogando el llanto con la tarde. No quise oír tu voz y te dejé partir, partir sin mí, cobarde. ¿Dónde podré gritarte que te quiero, si ya no hay sol ni noches claras, solo crujiendo mi lamento por ti? ¿Dónde podré entregarte lo que siento la vida entera en cada beso? ¿Dónde podré cambiar la tierra y las estrellas por ti? ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas, mi amor? ¿Dónde? 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 ¿Dónde podré entregarte lo que siento la vida entera en cada beso? ¿Dónde podré cambiar la tierra y las estrellas por ti? ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas, mi amor? ¿Dónde, si ya no soy? ¿Dónde, si ya no soy, mi amor? ¿Dónde, si ya no soy? ¿Dónde, si ya no soy, mi amor? Si te quieran un amor fugaz es fácil de encontrar, mas solo sé que yo de ti dudaba. Un amor con cariño era lo que buscaba. Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores, si pienso que un día quería morirme por ti. Recuerdo tan solo tus ojos azules y el bronce de tu piel, el enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara. Y tu llanto amor a Dios, que tristeza. Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores, me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti. ¡Lalalalalalalala! La, 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 la. Recuerdo tan solo tus ojos azules y el grose de tu piel. El enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara y tu llanto, amor, adiós, tu tristeza. Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores, me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú serás mi compañero el final de tanta espera, el cariño que se entrega una sola vez. Como el viento en la montaña, cantaré cada mañana la alegría de tenerte junto a mí. Lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Compañero, mi grito, mi vida, mi espera, mi vino, mi fe y mi alegría, alba de mi nuevo día. Tierno como el pan caliente, claro como el pan caliente. Como el cielo transparente, como el cielo transparente eres tú. Tú serás mi compañero, tú serás mi compañero, el final de tanta espera, el cariño que se entrega una sola vez. Como el viento en la montaña, cantaré cada mañana la alegría de tenerte junto a mí. Lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Vestida de amor y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Vestida de amor y de ansiedad, quiero hundirme en tu mundo y ser feliz. Tengo la noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Quiero aprender tu modo de amar. Tengo la noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Tengo la noche lista para ti. Quiero abrazarte, compañero que se encuentra una sola vez. Quiero vivir el amor solo contigo. Ahogarme entre tus brazos sin soñar para saber por fin que he vivido. Quiero abrazarte, compañero que se encuentra una sola vez. Quiero abrazarte, también amarte y quiero que me quieras solo a mí. Quiero abrazarte, quiero besarte, hundirme en tu mundo y ser feliz. Porque tengo este amor puro, porque sé que es solo tuyo. Tengo la noche lista para ti. Tengo la noche lista para ti. Quiero sentir tu pecho palpitar. Vivir solo contigo y con tu amor. Te quiero amar y que tú me ames más. Quiero abrazarte, también amarte. Y quiero que me quieras solo a mí. Quiero abrazarte, quiero besarte, hundirme en tu mundo y ser feliz. Porque tengo este amor puro, porque sé que es solo tuyo. Tengo la noche lista para ti. Tengo la noche lista para ti. Tengo la noche lista para ti. Tengo. Tengo la noche lista para ti. Ella sonrió despacio, él trató de besarla y ella estaba temblando Luego junto al arroyo ella dijo muy querido que también lo quería Y él habló con un beso, ella tiró su pañuelo en el suelo Él se quitó seriamente el sombrero y por primera vez para ambos El grillo sonrió Ella dijo que el sol no era bueno El que dulces sus ojos de luz Y al mirar que la luna se iba Se dijeron adiós Él se fue cuando el sol asomaba Solo polvo dejó tras de sí La ciudad con sus luces llamaba Y él le respondió resuelto y feliz Ella y él se miraron Como el mar a la tierra Como el preso a sus rejas Sin saber que esa era la última vez La 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 Música Quisiera decirte cosas que nacen del corazón Estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Música Tus ojos me dan ternura Tus labios me hacen soñar Música Música Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Música Mi desesperación me deja un gran dolor Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Música Tíralo, ven, 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 ponme a cantar, déjame ver qué es lo que yo voy a hacer Rescompá Música 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 Y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar, quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Lo besé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo, salí decidida a llegar Y tu no sabrás Donde encontrarme, donde molestarme, donde fastidiarme Donde tu buscarme, donde tu golpearme, donde abusarme Donde encontrarme, donde molestarme, quieres dormir Y yo quiero andar, la noche es para un largo viaje Y hay que llegar, quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Tengo sed, no tengo aliento, solo me queda intentar Y es verdad, déjame abrir mi pecho Huele a noche y huele a amar, es verdad No soñé el lugar Para tu gozarme y abusarme Para tu encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo, desconsiderarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje La noche es para un largo viaje y hay que llegar Tropecé ayer Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo Salí decidida a llegar Tropecé ayer conmigo Y tú no sabrás Donde tú gozarme y abusarme Para tu encontrarme Y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo, desconsiderarme Quieres dormir Quieres dormir Y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Quieres dormir Y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Quieres dormir Y yo quiero andar